Este será un evento de alto impacto. Prepárense. Prepárense. La Trinidad de Cali de Herrera Puebla. Un evento que marcará tu vida. El domingo 31 de diciembre de 2023. En el lugar de costumbre se presenta un agarrón de bandas como nunca antes visto. Oaxaca contra Oaxaca. Llega con todos sus éxitos. Banda Imperial de Oaxaca. Después de su gira por la Unión Americana. La Banda Imperial. Contra la Banda Creadora de las Muerteadas en Oaxaca. Banda Los Guajapens. Sí, señores, esto se va a descontrolar. Puro sentimiento muertero. Los Guajapens. Por si esto fuera poco para amanecer bailando desde Tehuacán, Puebla. Los Bravos de Terán. Los Bravos de Terán. Voy a morir, besando mi dolor. Para terminar bailando desde San Antonio Juárez. La Binnastía Norteña. La Binnastía Norteña. Evento 100% confirmado. Estricta vigilancia. Invita a la cuadrilla del fiscal, la cuadrilla del presidente y la gente que redica la Unión Americana de ambas cuadrillas.